Bueno, para nosotros Julio es la temporada más importante de todo el año porque tiene dos características. Una que tiene dos ciclos, digamos el interior y Buenos Aires, y esta también es la más larga que tenemos de todo el año. Si bien el turismo es al 100% argentino, hay muchas expectativas porque nosotros no se olviden de casi, venimos de dos años, prácticamente no trabajaron nada, y muchos empresarios, emprendedores, vamos a hablar de los proveedores, los que hacen el quehacer de la teoría, sobre todo el que hace el proveedor local, vamos a hablar del que hace mermeladas, el que hace queso, todos están felices y contentos porque esperan con ansias la recuperación. El que vive es el 100% de turismo. La salida del Deporte Iguazú solamente tiene esta actividad como actividad fuerte, principal, y impacta muy fuerte. Entonces las expectativas son enormes, hicimos un deseo con todos los hoteles, cómo estamos la ocupación de este presidente acá del OCT, que son los hoteles 4 y 5 estrellas, y también tenemos mucho contacto con la gente de la febre, que también somos muy próximos, digamos, en el tema de la colaboración. Y bueno, hemos logrado la febre, son los hoteles 3 estrellas, en su mayoría, y restaurantes. Pero el rastreo que hemos hecho con todos nuestros pasos, nos da un muy buen resultado, digamos, en todo lo que es la temporada a partir del 10 de este próximo mes. ¿No le parece, Patricia, a ver si comparte, que hubo hasta incluso después de la pandemia que golpeó y el sector turístico fue el más golpeado a nivel mundial y acá también, no hubo como una revalorización o no está habiendo una revalorización del sector turístico? Pero en su totalidad, como usted decía, hasta el proveedor que lleva el queso, el que lleva la fruta, el que hizo la mermelada casera, y que todo ahora está tomando, digamos, otro cariz? Sí, mire, yo justamente el otro día le comentaba un periodista que para nosotros, ahora en el mes de junio, Berti y Facote, el lugar número uno en lo que es Berti y Vic, las páginas, digamos, a nivel mundial de venta para los clientes del mundo, sacó, digamos, como Berti y Vic, el lugar más sustentable del mundo en lo que se refiere a hotelería. ¿Por qué le estoy comentando esto? Porque son las prácticas de los hoteles. Toda la hotelería decidió comprar a los productores locales por lo fresco, productos de cercanía, lo que se valora es la fusión de sabores, la técnica lisionera, con ese rico sabor que igual lo reciben hecho, y justamente eso se lo explica al Weston, que es una provincia maravillosa que provee realmente todo tipo de frutas, la tercera temporada de verduras, el pescado es muy requerido, tanto el que es cultivado como el que está en la estación, el cuidado del medio ambiente, las prácticas de los hoteles en lo que tiene que ver con el uso de hoteles, en vez de gas, en vez de leña, en los paneles solares, los residuos, digamos, separados y reciclados, por ejemplo, el tema de los shampoos, el tema de los jabones, el tema de lavar un hotel que sea, digamos, también, que sea lo desgradable, o sea, son muchas prácticas, y sobre todo también con los colaboradores, ¿no? Yo también ya hace muchos años la certificación mundial, la certificación a nivel local y nacional, con serios más verdes, eso llevó a que el mismo público se puntúe en como el tesino más sustentable del mundo, seguido por Noruega y seguido por Fuerza.